Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 3, 20 al 22. Hay un hermoso Señor, un precioso Rey. Jesús está tocando tu puerta. Déjalo entrar. Es el más hermoso, el más caballeroso. Él es el amigo incondicional. Él es el perfecto. Cuando tú lo dejes entrar y pasar tu puerta, vas a ver cómo te enamoras de él. Su mirada te lleva a una dimensión gigante. Permítele sentarte a la mesa contigo. Permítele hablar contigo. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu compañero. Y él te promete que así como él venció, tú vencerás. Porque hemos vencido por la sangre del Cordero. Y así un día estaremos todos juntos con nuestro Padre Celestial. Porque Jesús está con nosotros. Así que déjalo entrar a tu casa. Si eres cristiano de hace mucho tiempo y de pronto dices, no, él ya está sentado aquí, pero le has dado toda autoridad en tu corazón. Él tiene todo el derecho para tomar todas las cosas que quiera y como dueño de casa poder hacer y decir. O simplemente es un invitado que está ahí y tiene que guardar silencio ante las cosas que no le gustan. Pues Jesús quiere ser el dueño de todo lo tuyo. Por eso él está a la puerta y llama. Y como un caballero quiere sentarse a la mesa contigo y dialogar contigo y hablar contigo. Yo oro en esta hora y declaro sobre tu vida la presencia de Jesús. Jesús. Y repite conmigo y dile Jesús, ven, ven, entra. Esta es tu casa. Yo soy tuya, yo soy tuyo. Jesús, por favor, séllame con tu espíritu y lávame con tu sangre. Yo no quiero que seas un invitado. Yo quiero que seas el dueño de mi casa. Por eso entra. Siéntate conmigo. Quiero hablar contigo, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando me llames yo pueda responder. Enséñame, Jesús. Hacer lo que tú quieres. Yo quiero oír tu dulce voz hablándome. Y yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Sé que tengo la victoria contigo. Y por eso te proclamo Rey y Señor de mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz fin de semana.